Hola, buen día amigos de Cocinando al Gusto. Hoy vamos a preparar una rica guaca salsa, es decir, un guacamole picocito. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Yo estoy utilizando aproximadamente 20 tomatillos milperos, 2 chiles jalapeños, un manojito de cilantro, 2 aguacates, media cebolla, 2 limones y sal y pimienta al gusto. El procedimiento es súper sencillo, simplemente tenemos que colocar todos los ingredientes en la licuadora y pues licuar. Así que lo primero que haré es, voy a checar a ver si los aguacates salen buenos, porque qué decepción que ya tengas el antojo del guacamole o del aguacate y que salgan malos. Pues te quedas con las ganas y aparte que el aguacate está un poquito caro, así que vamos a ver si salen buenos para preparar nuestra guaca salsa, ¿ok? Pues bueno, ya que tenemos listos nuestros aguacates, estos sí salieron buenos, así que los voy a poner aquí en la licuadora, así con una cuchara. Todos los ingredientes están bien lavados y mis manos también. Así que voy a colocar aquí los aguacates primero. Salieron muy buenos, lo cual pues está perfecto para que así salga muy rica la guaca salsa. Ahora voy a poner los jalapeños y los tomatillos. Si ustedes están utilizando tomates de los grandes, puedes cortarlos en trozos pequeños. Para que se licúen mejor, ahora va el cilantro. Y finalmente la cebolla. Ahora vamos a llevar a licuar. Al final le voy a poner el limón, la sal y la pimienta. Ahora vamos a licuar esto. Pues bien, aquí ya tengo lista la guaca salsa. Ahora le voy a exprimir dos limones. Y de verdad que esto huele súper rico. También le voy a agregar sal y pimienta. Suele suceder, sobre todo cuando estamos en vivo. Tal vez es la emoción, pero creo que debí haber colocado esta salsa en otro recipiente más grande porque aquí no voy a poder mezclar bien. Pero bueno, ahorita voy a ver cómo le hago. Le pongo sal. Y mezclo. La pimienta ahorita se la agrego. Miren qué delicia. Esto se ve súper rico. Pueden acompañarlo con unos totopos, con los tradicionales totopos de maíz. Con una carnita asada. Bueno, voy a traerme los totopos y la pimienta para ponerle un poquito. Y pues vamos a probar. Ya es lo único que queda. Ok, ya tengo aquí mis totopos. Le voy a poner poquita pimienta. Voy a mezclar nuevamente. ¿Qué es esto? Algo negrito. Se le ve ahí, pero bueno. Yo ya quiero probar, la verdad. Así que con su permiso. Voy a proceder a probar. Tengo un totopo. Y vamos a ver. Súper rica. Les recomiendo que la preparen. Ya que es muy fácil de hacer. Y pues los resultados son muy buenos. Y pues bueno, amigos de Cocinando al Gusto. Yo aquí seguiré comiendo. Es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Esto es Cocinando al Gusto. Adiós. Chau. Mmm. Mmm. ¡Hum!